Te voy a contestar, déjame ir saliendo para acá afuera para contestarte mejor, espérate, espérate Buen día, buen día mi gente, ir saludándome, ir saludándome y déjame, porque es una respuesta buena para ti, Heide Mira, para hablar conmigo, te voy a decir como dice el cubito un artista Pego un tema, pego un tema A ver, que más linda la playa Mira, cuando tú has visto una manada, hablando de mar, de sardinas con una manada de delfines Nunca Cuando tú has visto Coño, que alto está esto, hacer Cuando tú has visto una manada de gorriones con una manada de flamenco una manada de urraca una manada de... Tú sabes que los animales andan en manadas Son diferentes razas, por eso tú y yo no nos conocemos porque tu raza es una raza y yo soy otra ¿Me entiendes? Cada uno en lo de suyo No te estoy presumiendo de donde vivo porque vivo aquí, yo soy un bolón de años Bolón de años Pero no, yo no voto el dinero Yo en Cuba tenía un método ahí que con la banca bolita podía gastar 500 dólares al día y lo cogía para viajar al diario Ahí está Alberto Acosta en Dominicana que puede verificar Ahí está Joselín también Que fue el que me dijo en España ¿Cómo tuvo tu dinero? Yo le decía no porque el 54 y el 47 me lo juega con 500 dólares al día y eso yo lo digo para gastarlo porque ya había recogido todo el dinero de la bolita y si alguien de la bolita de Cuba me está mirando que lo ponga abajo y dice coño yo me acuerdo el 54 o el 47 que se metió como más de un año sin salir Me fui al tema Pero bueno, es contenido Tengo que darte contenido Si eso responde, me veo porque me quedé con cosas que enseñaste más pero fuerte Me vas a dar una pila de jevita una pila de fama Tú ves el que me vas a dar cuando yo te enseñe Y el dinero tengo en la bolsa Y el dinero Y el carro que manejo Ay Dios mío Si tuve mi nave Es el sueño del mundo Pon el carro de tu sueño aquí abajo Que te voy a ver el carro que yo manejo Es mío Cachirulo Pero a mí me gusta financiarlo Pero me lo compré acá Para cogerlo un poquito más barato Porque está Muy disparado para arriba Ponlo abajo en los comentarios Sere que vivo curioso también Del hierrito mío Dale